Hasta la miel, pa' que no la suelte hasta la miel, pero miel amarga, mija Ay, maldito alcohol, pero cómo te haces de mejorarla cada día más, señora ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podía soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran Y dice Hasta la miel amarga, cuando el amor se calma Cuando se apague el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí me vayas Desde que tú no olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Chúpale, compadre, chúpale Hasta la miel amarga, cuando el amor se calma Cuando se apague el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí me vayas Desde que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo